y qué tal amigos cómo están espero se encuentren bien el día de hoy les traigo una comparativa muy interesante entre la marca itálica con su motocicleta doble propósito dm 150 y la marca honda con su motocicleta también doble propósito xr 150 una motocicleta sin duda alguna casi casi podría decir que legendaria no solamente la motocicleta tiene mucha historia sino que su motor lo que puede llegar a ser y lo que puede llegar a aguantar a lo largo del tiempo que tú le estés usando así que les doy la más cordial bienvenida sean todos bienvenidos de verdad es un gusto tenerlos aquí y el día de hoy vamos a comprar precio y calidad así que empecemos de una vez primero vamos a ver el precio actualmente estamos hablando que nos encontramos a finales del mes de enero de este año 2024 y el precio de la itálica es de 26 mil 999 estamos hablando de 27 mil pesos es un precio la verdad muy accesible si la comparamos a cuando este modelo recién había salido que fue hace aproximadamente un año y medio si encuentro el precio en el cual salió si no me equivoco llegó a estar en 31 32 y se los voy a dejar por aquí ahora del lado derecho tenemos a la xr con un precio que casi duplica la cantidad por lo que vale la dm 150 y su precio es de prácticamente 50 mil pesos desde luego que esta comparativa tiene un fin muy interesante que es ver todo lo que nos ofrece la dm 150 por la cantidad de 27 mil pesos y también ver todo lo que nos ofrece la xr 150 si realmente vale la pena pagar 50 mil pesos para tener una motocicleta duradera de una mejor calidad o nos quedamos con 27 mil pesos nos compramos la itálica para ir iniciando en el mundo de las doble propósito sin duda alguna este primer punto se lo lleva itálica por tener precios muy accesibles y en especial 27 mil pesos por esta motocicleta se me hace muy bien siguiente punto la itálica posee un motor de cuatro tiempos con cinco velocidades y que creen el motor si es de varilla y qué es lo que tenemos con la xr 150 bueno tenemos un motor igual de cuatro tiempos con cinco velocidades pero la diferencia que es un motor por cadena es un motor que tiene mucho menos vibraciones es un motor más silencioso con la calidad que maneja siempre honda que no solamente vas a sentir un motor más ligero sino que vas a notarlo sobre todo en el rendimiento de gasolina y eso lo vamos a ver más adelante por supuesto que en el motor el punto se lo lleva a honda siguiente punto la cilindrada itálica posee una cilindrada de 149 centímetros cúbicos mientras que la honda posee una cilindrada de 149.2 centímetros cúbicos y en este punto vuelve a ganar la honda por poseer ligeramente una cilindrada mayor siguiente punto sistema de arranque ambos motores poseen un sistema de arranque tanto eléctrico así como de pedal ambos motores si no te llega a servir tu botón por encendido eléctrico vas a poder encender con patadita y eso está muy bien en esta ocasión tienen los dos un punto y esto es un empate siguiente punto el enfriamiento ambos motores cuentan con un enfriamiento por aire eso quiere decir que ambos motores van a depender de la temperatura en el cual se mantenga cada ciudad en la cual ustedes o cada pueblo en el cual ustedes la van a estar manejando no solamente puedes usar una doble propósito en calles en ciudad o en pueblitos sino que también la puedes sacar a manejar en carretera y déjame decirte que es una experiencia muy pero muy única y muy confortable por la altura y la suspensión que poseen ambas motocicletas siguiente punto la potencia de la itálica es de 13.2 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones mientras que la xr tiene una potencia de 12.3 caballos de fuerza a 7.750 revoluciones por minuto ahora esto es lo que nos indica la marca y si concuerdo con ustedes como que la potencia de itálica no concuerda con su cilindrada ya que es una cilindrada ligeramente inferior que la honda y ofrece mayor potencia por supuesto que esto habría que probarlo para ver si realmente nos está dando mayor potencia quiero aclarar que esta información fue extraída directamente en su manual de usuario ya que es más confiable que la información que ellos manejan en la página de itálica pero hasta este momento el punto se lo lleva itálica por la información que está ofreciendo les vuelvo a repetir habría que realizarle pruebas para ver si realmente tiene mayor potencia que la honda siguiente punto torque 13.5 newtons metro a 5.500 revoluciones permitido en la itálica y en la honda 13.0 newtons metro a 6.000 revoluciones por minuto de la misma manera posee un torque mayor la itálica así que ese punto se lo damos de nuevamente a la itálica siguiente punto velocidad máxima lo que nos indica la marca en la itálica es que puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora pero se le han realizado pruebas a esta motocicleta y su velocidad máxima real es de 105 kilómetros por hora por supuesto que puede variar dependiendo las condiciones en las cuales se encuentre ahora cuál es la velocidad máxima de la xr 150 según la marca no aparece ninguna información honda no pone esa información ni en su ficha técnica ni en la página ni en la descripción de su motocicleta así que nos dimos la tarea de buscarla y la velocidad máxima que llega a alcanzar es de 110 kilómetros por hora así que no está nada mal para hacer una doble propósito yo no personal he manejado y he tenido las doble propósito itálica y si una cosa si les digo y es que no son para correr no son para correr tanto yo la velocidad que recomiendo manejarlas es entre 85 a 95 pero ya si te subes a 105 110 híjoles ya hay que pensarla muchísimo por supuesto que este punto se lo lleva totalmente la honda por ofrecer mayor velocidad siguiente punto la dm 150 posee un tanque de 11 litros pero la xr 150 posee un tanque de 12 litros y vuelvo a decirles lo mismo pareciera ser que un litro no es mucha diferencia pero créanme que si hace mucha pero mucha la diferencia porque eso lo vamos a notar sobre todo en el rendimiento por cada litro que es el siguiente punto que vamos a ver el rendimiento de la itálica según la marca es de 27.5 kilómetros por cada litro pero que creen la dm 150 es una de esas motocicletas que ofrecen más de lo que promete así que esta motocicleta te va a dar entre 30 a 35 kilómetros por cada litro 30 kilómetros en condiciones en el cual se le exige y 35 kilómetros en condiciones en el cual no se le está exigiendo nada manejándola muy suavemente y cuidando mucho sobre todo el acelerador pero en condiciones normales 32 kilómetros por cada litro ahora cuál es el rendimiento de la honda bueno la marca hasta la fecha de hoy tampoco tiene la información ni en el manual ni en su plataforma ni en la descripción de su motocicleta no tiene el rendimiento por cada kilómetro por cada litro de gasolina pero nos dimos la tarea de investigar y esta motocicleta llega a dar hasta 46 kilómetros por litro en condiciones en el cual se cuida muchísimo el manejo y el acelerador 39 kilómetros en condiciones en el cual se le exige a la motocicleta en subidas y estar acelerando constantemente y estar rebasando constantemente te puede llegar a dar 39 kilómetros por litro pero en condiciones normales te va a estar dando 43 kilómetros por cada litro y eso quiere decir que por un litro más de gasolina que posee este tanque vas a llegar más de 43 kilómetros por cada litro porque si bien el rendimiento que está dando es superior a la itálica estamos viendo que por cada litro 10 kilómetros más en total quiere decir que si hacemos la multiplicación en un solo tanque de la itálica te va a estar dando 352 kilómetros por un solo tanque mientras que en la honda vas a tener 516 kilómetros recorridos ya utilizando el tanque completo incluyendo reserva de 352 a 516 hay una enorme pero enorme diferencia ya que son 164 kilómetros más que vas a poder recorrer en la honda y eso sin duda alguna en el tanque de gasolina y en el rendimiento la honda xr 150 indiscutiblemente se lleva estos ambos puntos y bueno considero que hasta este punto si está valiendo la pena la cantidad por lo que vale y lo que ofrece la xr 150 porque esa inversión que tú estás realizando lo vas a notar en un largo plazo y hasta este punto estamos notando que la honda es una motocicleta hecha especialmente para aquellos que ya vayan a tener su segunda motocicleta y quieran una motocicleta muy pero muy duradera y hasta este punto por el precio y por lo que está ofreciendo la itálica pues es una motocicleta la cual te va a introducir al mundo de las doble propósito es una motocicleta que no cuesta tanto y que vas a poder adquirir con mayor facilidad siguiente punto capacidad de carga ambas motocicletas soportan una carga máxima de 150 kilogramos pero no solamente esto es un empate porque en estos puntos que van a ver prácticamente ambas motocicletas ofrecen lo mismo misma suspensión trasera misma suspensión delantera misma llanta delantera misma llanta trasera estoy hablando de las medidas de las llantas y también mismos rines y mismos frenos tanto en la llanta delantera así como en la llanta trasera lo único que sí cambia es en el tipo de llanta porque las llantas que poseen la itálica son con gajos son unas llantas que van a enfocada muchísimo más para tercería que para calle o pavimento a diferencia de la xr son un tipo de llanta que están enfocada no solamente para tercería sino que también para las calles y el pavimento no solamente en este vídeo lo voy a decir sino que también lo he dicho en otros vídeos también a mí en lo personal me gustan más el tipo de llanta que posee la honda tienen un tipo de llanta que va enfocada más también para calle carretera y también terracería así que yo en lo personal me quedo con las llantas que poseen la honda pero si tú vives en un pueblo y no hay calles pavimentadas y solamente es terracería sin duda alguna las llantas que posee la dm 150 se van a adaptar muchísimo más que las llantas que tiene la xr 150 qué tenemos en el tablero de instrumentos del lado izquierdo tenemos el tablero de instrumento de la dm y del lado derecho el tablero de instrumento de la xr 150 primero en qué se parecen ambas motocicletas bueno lo primero que vemos es que ambas motocicletas tienen un velocímetro segundo ambos tableros tienen indicadores de luces neutral luces altas y direccionales hasta este punto estamos bien ahora qué es lo que las hace diferentes si nos enfocamos en el tablero de la dm 150 vamos a notar que lo que tiene diferente es que tiene indicador de marcha en granada vemos primera segunda tercera cuarta y quinta y adicionalmente algo que siempre los usuarios de la honda le han reprochado a gritos a honda es que su modelo xr cuente con un medidor de gasolina porque no lo trae no vas a ver un medidor de gasolina en la xr 150 algo que si vas a tener en la itálica dm 150 ahora algo diferente que tiene la honda así es un contador de viaje y por supuesto que en el tablero es donde menos se nota los 50 mil pesos que vas a pagar por la xr 150 porque por 50 mil pesos si considero que debería de tener un tablero más completo yo me conformaría que en la xr 150 tuviera un medidor de gasolina que no tuvieron un indicador de marcha en granada pero que si tuviera un medidor de gasolina créeme que es más útil un medidor de gasolina pero si tuviera adicionalmente con la información que ya tiene el tablero de la xr 50 tuviera un medidor de gasolina y un indicador de marcha en granada estaría muy muy perfecto porque ahí sí ya estamos notando que los 50 mil pesos ya están valiendo más la pena esperemos que en un futuro honda nos traiga un tablero más completo en su modelo xr 150 pero hasta este punto la dm 150 sin duda alguna se lleva el punto en el tablero de instrumentos por qué comprar la dm 150 por 27 mil pesos bueno número uno el precio por supuesto es más bajo de pagar 50 mil pesos a pagar 27 mil pesos pues sin duda alguno ustedes ya lo saben si no les alcanza para una honda itálica ofrece la dm 150 por 27 mil pesos siguiente punto hasta este momento con la información que nos ofrece la marca pues vas a tener un poquito más de potencia en la dm 150 ahora siguiente punto bajo costo de mantenimiento itálica siempre ha manejado bajo costo de mantenimiento no solamente en los talleres de itálica sino que también en talleres externos mantener una itálica es muy bajo siguiente punto la reventa de la itálica es mucho pero mucho más rápida agregué este punto porque considero que el punto es muy importante porque si tú compras tu itálica y al final no fue lo que esperabas tú la puedes revender y lo vas a vender muy muy rápido por supuesto que no en el precio en el cual tú la compraste es porque quieras o no va a bajar de precio ya que la quieras revender siguiente punto variedad de piezas originales y genéricas sin duda alguna con itálica vas a encontrar un sinfín de piezas no solamente en talleres de itálica sino que en talleres externos pero adicionalmente vas a encontrar piezas genéricas en plataformas como mercado libre siguiente punto como ya lo notamos itálica posee un indicador de marcha en granada sobre todo si eres principiante que tu motocicleta te esté diciendo que estás en primera en segunda en tercera en neutral te va a servir muchísimo porque es un punto muy importante que nos está ofreciendo la itálica siguiente punto indicador de gasolina de la misma manera si eres principiante y tienes esta motocicleta contar con un indicador de gasolina te va a servir muchísimo por eso es un punto muy importante por el cual si deberías de comprar una de me 150 siguiente punto varias opciones de compra puedes comprarla de contado puedes comprarla con tu crédito electra o banco azteca y puedes comprarla a meses sin intereses una forma de pago excelente esos 27 mil pesos van a dispersar entre los 12 18 o hasta 24 meses sin intereses con una tarjeta participante como lo es city one amex entonces estos son los puntos por los cuales tú deberías de comprarte la dm 150 así que yo considero que esta motocicleta está dirigida especialmente para aquellos que sean principiantes y que quieran una motocicleta que se acople a su capacidad económica ahora por qué comprarte la xr 150 por 50 mil pesos bueno número uno mayor calidad a lo que nos referimos a la calidad es que vas a encontrar una mayor calidad en su ensamble en los plásticos y sobre todo en su caja porque déjame decirte que su caja de cambios es muy muy suavecita es algo que no vas a encontrar en itálica porque si vas a llegar a batallar estarla metiendo y bajando y subiendo de velocidades o tratando de encontrar la neutral si vas a batallar más considero que la honda tiene una calidad superior a la itálica es una motocicleta que te va a durar muchísimo y ni se diga del motor es un motor guerrero es un motor duradero y que no te va a fallar punto número 2 a consecuencia de la calidad tenemos la durabilidad que esta motocicleta te va a durar porque te va a durar siempre y cuando también le hagas sus servicios en tiempo y forma vas a notar que vas a tener tu honda por año tras año tras año y esto es lo que nos ofrece honda calidad y durabilidad sin duda alguna dos puntos muy importantes por los cuales deberías de comparte una honda siguiente punto mayor tanque de gasolina ya se los había comentado hicimos la multiplicación mientras que en la itálica vas a tener 352 kilómetros por un solo tanque en la honda vas a tener 516 164 más kilómetros recorridos y que eso a la larga es un beneficio porque vas a economizar en gasolina y vas a llegar más lejos y justamente es ahí donde tu inversión va a empezar a tomar sentido y créeme que no te vas a arrepentir haber gastado esos 50 mil pesos siguiente punto ya lo dijimos mayor rendimiento de gasolina siguiente punto mayor velocidad máxima ya se los había dicho estas motocicletas no son para correr tanto pero si vas a tener una velocidad ligeramente superior la cual te ofrece la itálica y es aquí donde vas a notar que la honda a pesar de llevar un una velocidad alta no se van a sentir tanta las vibraciones como lo vas a notar en una itálica vas a sentir que su ensamble los plásticos vibran muchísimo a altas velocidades y ni se diga con ese tipo de dientes que trae originalmente así que ese es un punto muy bueno por el cual deberías de comprarte una xr 150 siguiente punto el motor es más económico y ya lo había dicho cuenta con menos vibraciones con la xr 150 vas a obtener un motor más duradero más confiable y con menos vibraciones siguiente punto no sé si lo notaron pero a diferencia de la dm 150 en la xr contamos con una parrilla de carga y eso está súper cool también porque quiere decir quien esa parrilla vamos a poder amarrar algún producto algo con peso y poderla amarrar sin ningún problema y no quiere decir que en itálica tampoco lo podamos hacer si lo podemos hacer pero la ventaja también que cuente con una parrilla de carga es que tal cual viene tu motocicleta de fábrica tú le puedes colocar un maletero una cajuela y eso está súper bien también que ya lo traiga está muy bien mientras que la itálica vas a necesitar de un accesorio adicional para poder montar un maletero así que punto más para la xr 150 siguiente punto varias opciones de compra lo primero de contado vas a la agencia saca sus 50 mil pesos y te entregan tu motocicleta ahora esto es algo nuevo que empezó el año pasado y es que actualmente ya puedes comprar tu honda con tu crédito de banco azteca o con tu crédito electra el mismo crédito con el cual ibas a comprar a electra ya lo puedes usar para comprarte una honda pero no solamente eso también puedes usar tu crédito coppel si no tienes tu crédito de electra pero si tienes un crédito de coppel ya puedes comprar con ese crédito una honda directo en la tienda de honda y también como último punto vas a poderla comprar con sistema de apartado ir abonando a tu cuenta que ellos mismos te abren y en el momento que tú llegas a reunir los 50 mil pesos te entregan tu motocicleta y bueno de mi parte esto ha sido todo para mí es un gusto que estén aquí con ustedes recuerden que en este canal tenemos cursos reviews pruebas de manejo lanzamientos y como en este caso comparativas les hago la invitación también que vean los otros vídeos que tenemos ya cargados y ya están disponibles en este canal puede encontrar una variedad de vídeos y si no encuentran lo que buscaban escríbanos y díganos qué vídeos les gustaría ver en un futuro cuídense muchísimo es un gusto de verdad estar aquí con ustedes nos estamos viendo hasta la próxima chao i